Hoy, llegaremos al final de esta guerra. Hoy, muchos moriréis. Pero vuestra madre patria os recordará eternamente. Hacemos la escasa a estos alemanes. ¡Hurra! ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¡Fusiladle! ¿Taiso? ¿Taiso, creo? No, no, la voz de mariquita ha hecho la de Randa. ¡Venga, señores! ¡Caldadito! ¡Vamos! ¡Pues venga, señores! ¡Segunda sesión! ¡Para delante! ¡Para la calle recta! ¡Hurra! ¡Vamos! ¡Tomaos el blanco derecho! ¡Ya está! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, señores! ¡Fara hoy! ¡Venga, señores! ¡Hombre muerto! ¡Hombre muerto! ¡Vamos! 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 ¡Vale, vos! ¡Vale, teniente! ¡Vale, teniente! ¡Inareces! ¡Inareces! ¡El Sargento! ¡A su orden! ¡Garradelo ahí, salado! ¡Mudre, va! ¡No, preves! Es que en las cajas, ¿no? Pues sí. ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Arte quiere ver ese señoruga batido! ¡Arte quiere ver ese señoruga batido! ¡Incalde! ¡Tanque tanque 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 tanque! ¡No! ¡Ah! ¡Puñame este! ¡Puñame! 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 ¡No tiene pulso! ¡Puñame! ¡Buscárselo! ¡Deme que ha agantado! ¡Ay Dios mío! ¡No siento las piernas con los retumbres! ¡Puñame! 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 No Pero está cargando la munición que es Seguro Creo que esa es la explosiva Esto no tiene ni cambio No tiene ni cambio Lo llevamos, claro Ha salido volando Ha salido volando el sargento Tyson A tomar por culo A tomar por culo A virgen A virgen ¡Suscríbete! Uno tiene que tener algo ... ... Algo tiene que tener algo ¿Este qué es? ¿Este qué es? ¿Qué tiene este? No tenemos... ¿Pero que van todos con munición de MG? ¿A que me ha matado un aliado? Lo digo yo, me ha matado un sumo en mala lía Lo que yo te diría Se ha reto Vale, pues justo acabo de reventar una aquí Madre mía Ya le he visto que ha salido volando, está bien No, no, no Pero no hace falta que se la lleve Eh, alemana aquí dentro, alemana aquí dentro ¿Dónde? Toma, cabrón, la mocha Al mamadero Tenemos un King Tiger ahí Ahí está, ahí está No me doy Nada así de mierda Toma piña, cabrón ¿Quién coja ahí? Ya lo sé, le estoy tirando a piña a esa moto ya Están al frente Están allí al frente Sanitario, échame una mirada si puede Bueno, si estoy yo más jodido que tú Estoy yo más jodido que tú Madre mía ¿Pero esto qué es? Vosotros, necesito un puto amigo Ahora Vamos ¡Vamos! Por favor Ahí alemana es un poco difícil, ¿eh? Mucho de juego Madre mía, no aflojando aquí Madre mía, qué pasa Marguería, qué pasa Alemana, nada A por culo A por culo ¿Está aquí? Ha caído ese Si Hay uno tumbado ahí Cuidado por la derecha e izquierda eh Hay un tanque delante ahí Vamos limpiando a los blancos Todo el paso Cuidado, Sargento, al frente Cuidado, 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 cuidado Ha cubierto aquí, ha cubierto aquí, es lado de la calle ¿Estamos allí eh? A tu derecha, mamadou creo Había uno en el suelo pero lo he reventado eh Mira dale Hostia tú la calle Tiene uno ahí delante Otro menos, otro menos Muerto el que estaba ahí tumbado Vale, otro menos, vamos Eh... ¿Otro? Adiós, Sargento Adiós, Sargento ¿Dónde nos tiras? Están al fondo Lanzo granadas Vale, le veo Abatido uno Estoy, estoy Ufff Vamos a matarlo Hay uno tirado en el suelo Abatido Un cepillo Vale, con este pulso no dio las pantaletas Que voy a coger el cañón ¿Vale? El ta... El tanque, el tanque, el tanque El tanque, el tanque, el tanque Tía, el cañón está ocupado eh No, ya no está ocupado El tanque se está girando El tanque se está ocupado eh El tanque se está ocupado eh Me cago in Vale, dale, mamá tú, dale Voy Venga de ahí Oh dios ¿Qué ha pasado? Estoy en él, yo no le hago nada No le hago nada Terce Que no le hago nada Me va a reventar Cuidado, cuidado, cuidado Sí Mal, mal, no os asoméis No, no, es un King Tiger Asómate Cuidado, cuidado, cuidado Uy, uy Hay gente delante Delante, delante Cuidado, wicked Cuidado, No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. Pues hay que asegurarse de que está limpio eso para poder salir ahí. O sea, hay gente aliada por ahí, pero yo qué sé. Ni de. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. Parece un cochecillo ahí aliado, el del fondo Tendríamos que coger los coches, hombre Que para algo los puse Pero es donde hay coche aliado No, en el respawn Ah, vale, claro Esos son para la infantería ¡Ey, hay gente ahí! ¡Levantado, levantado! ¡Sorreto! Como que lo tienes aquí dentro Sargento Pues ponte a vendar a gente ¿Dónde estás, sargento? ¡Vladis, ven aquí a ayudar! ¿Dónde estás, sargento? ¡Aquí! ¡Hostia, mucho muerto! Mucho muerto, ayuda, guachito ¡Hostia, me están disparando! ¡Cuidado! ¡Hostia, hostia, puta! Hay muchos tabares ya aquí Por aquí a la derecha, en el edificio ¡No, menos, sargento! ¡Joder! Hay muchos tabares ya aquí abatidos, eh Cuidado en el edificio, guachito, cuidado ¡Joder! ¿Dels está caído? Hombre, eso seguro ¡Joder! Hay tantos tabares y aquí caídos que ya no... No sé cuántos son ¡Vamos, camarada! ¡Combré el curso de Black Jack! ¡J, Dels! ¡Tiene débil! ¡A ver, el... Tavaris, cabo Murillo! Tiene, tiene afelerado, así que creo que se levantará Acabo de inventar una posición sexual llamada la rusa La hice con la mamá de Benha y quiero que lo compruebes tú también ¿Tenemos médico aquí? Sí Ah, tú no eras médico ¿Tenéis sangre para meterle a Pritzker? Vale, ¿Cuál es? ¿La derecha o la izquierda? Aquí, aquí, la izquierda Babadu, Blackjack Babadu, Blackjack es médico también, le puedes coger Vamos, Delsia Tu hijo pequeño No pregunten, pero sigo bien Sigo matando a los Pritzkers Y con el sorbeto nos voy a matar, necesita sangre Estamos todos jodidos aquí He matado a otros Pritzker He matado a otros Pritzker Cada bala soviética, cada bala soviética cuenta Que alguien se ponga con el sargento también El sargento solamente necesita sangre Eh, Delsia tiene ritmo cardíaco Creo que ya batieron al que estaba batiendo Cuidado, cuidado, Vladiz Se ha arrastrado a Vladiz Se ha arrastrado a Vladiz Poneros con los demás, vais haciendo RCP Pero que se suelte Le he dado a todos a menos a que estaba Vladiz Vamos, Vladiz Levántate y coge la bala que te dio y úsala en tu arma, Vladiz ¡Vamos! 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 ¿Dónde van? ¿Dónde van? ¿Dónde está el cabo Murillo? Ahí está el trato de conseguir levantar Hacer el RCP, a ver Se nota que el Tavarish Stalin está conmigo A ver, a ver ¿Dónde está Camis? ¿Y Camus? ¡Joder! ¡AKE FETCO MANUAL POWER! ¡SPISSE! ¡Ya! ¡PAPEN NO IkURA! ¡Chlica! ¡Joye! ¡Joye! ¡Cyynito, play ¡Vamos! ¡Vamos a boat! Jefe, ¿cómo puede ser el Tavarish? ¿¿Por qué han pasado? ¡Cyito! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Atrás para atrás! hj Missouri ¡Delfie, por favor, levanta! ¡Vamos! ¡MATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATI DELու Tenemos un tanque en ese patio de ahí, ¿eh? Eh, Pritchett está caído, Pritchett está caído Joder, Pritchett también Hola Pritchett, ¿cómo está? Eh, venlo o pierdo? Vendo cabeza, ayúdame después de la cabeza O si no No, Pritchett No sé cómo es de eso Listo, eh, comprobó pulso Ojo que... que autigo, hay un... En el patio de esta casa a la izquierda Relito en RCP Mejor no te asumo, a ver si ya está Relito en RCP Blackjack... Afirmo Blackjack está jodido, eh Venga, bro, es tú Trajeto Hombre, he levantado ¿Qué pasa aquí? A ver, los que estén en buenas condiciones, que den coberturen Soca, coberturen ¿Cómo estamos aquí? Vamos, hay algún médico tumbado Eh, Blackjack ¿Dónde está Black? Preacher es radio Black... Black... Black, ¿cómo estás de pulso arriba? El Cabo Interino no levanta Hacerle RCP al Cabo Interino No puedo, tío El Cabo Interino necesita sangre Acabo de meter una burrada antes Tú vete haciéndole RCP Eh... Mamadubar, ¿estás de sanitario? Afirmo Vale, le has metido sangre a Black Afirmo, no le hace falta Cuidado, cuidado, cuidado Madre, ha caído del... No os poneros, no os poneros, no os poneros mucho, Vladis Que no vamos a... que no vamos a avanzar, eh Vamos a ver... Ha caído del... Vale, pero... No, no te os pongas mucho Preferible que aguantemos un poco Pero tenemos que salir de esta situación, si no nos salimos de aquí Preferible... Vale, voy a coger a este hombre Voy a coger a este hombre, a ver... Venga puta de Oren ¿Eh? Que no te puedo coger Hostia puta ¿Es mal? Si Aquí, 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 aquí Darme cobertura, que lo cojo Que sea de... 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 No sé qué pasa con Prince Tiene el ritmo cardíaco débil No vas a conseguir levantar a Blackjack No te consigo levantar el pulso lo suficiente Vale, ya está Vale, ya está No te consigo levantar, eh Hostia, ¿a quién ha batido? Dios Hay que cruzar, la calle está corriendo No más La vida ha caído también No, no, hay que correr ya, hay que correr por otro lado No caigas, no te pongas Hostia, ¿cómo está este hombre? Hay que correr, Sargenti, cruzar la calle rápido Hostia, ¿cómo está este hombre, tío? No, este ya no levanta Este no levanta Tira la calle 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 No, 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 a Delce no lo voy a poder levantar Ya no tengo pa' levantarlo No me queda sangre ya No puedo Eh... Que no nos voy a poder levantar. No tengo suministros ya. Vamos. Hay que cruzar rápido la calle. Vamos, rápido. Cruzar rápido. Ruinas a la izquierda de edificio. Un alemán. Vale, darnos cobertura. Tú dale, dale. Tirar para allí. ¿Tenemos tanque? Tanque delante. Me cago en la puta. Me cago en mi querida vida. No está mirando acá. Aguantamos aquí, aguantamos aquí. Cuerpo a tierra. Cuerpo a tierra. No está mirando, no está mirando. Cuerpo a tierra. Coger todas las vendas y todo lo que hay en los techos estos. Todo lo que veáis de estos mochis. Vale, aquí de primero auxilio. Aquí de primero auxilio. No se está apuntando. Tiene pulso débil, Pritcher. No se le sube ni se le va. No, no. Pritcher que tome pastilla. No lo vamos a poder levantar. Pritcher. 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 A ver si se le va a dar. No se le va a dar un poco de pulso. Habéis metido sangre, ¿no? ¿Aquí? Negativo. Este hombre además que lleva cargadores. ¿Habéis cogido todo lo que tienen estos hombres aquí? Algo de pérdida. Tengo las que faltan. Pritcher. Pritcher. Black Jack, tómate pastilla. No te voy a poder levantar. Tengo el brazo roto. No voy a poder levantar a ninguno más ya, no puedo. Tiro humo, tiro humo y corremos. Cuidado, agáchate, lucen, agáchate. Vámonos de aquí, muchachos, vámonos de aquí, meterlos dentro, coja a black, coja a black. Tenemos, cuidado. Vámonos de aquí, fuera, fuera de aquí, fuera de aquí, fuera de aquí, sanitario. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, o déjenmelos aquí, 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 aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. Pues no se puede ir por ahí, no se puede ir por ahí. Cuidado. No, no les podemos robar las armas a estos imbéciles. Si tienes el rol. Pero esta que tiene sufrir. Si tienes el rol. Eso es de oficial, ese arma. Ok, ok, ok. ¿Por qué no podemos atrasar esto? Bueno, no puedes cruzar de edificios. No te puedes meter en pato interior, que lo han dicho antes. Ah, vale, de acuerdo. Oye, ¿y esta gente? Se ha quedado allí. Señores, ¿avanzamos o qué? Se terminó con esta habitación. Ya tiro, me llevan una pierna. El error de lo que es la trinacidad. Vale, le han metido morcina. ¿Quién la moto morcina? ¿A la píster? No, no. No es que vale. Vale, tranquilo, Black, que te vas a levantar en un momento. Un momento, en breve. Estoy curando a píster. ¿Píster ha soltado el arma? Muy bien. Buen trabajo, muchachos. Negativo. Copiado. Vamos a ver cómo está este hombre. Vamos a ver cómo está este hombre. Esta está a punto de levantarse ya. Estoy curando al 50%. Un sojo. Voy a hacerle RCP para que le suba. 65. ¿Es conveniente hacerle RCP sanitario? Estoy en ello. Ya tiene pulso negativo. Lo que no hace falta es que le meta yo un poco de pleno. Medio litro. Te falta el líquido. No levanta porque tiene la presión arterial demasiado. Ok. El pulso lo tiene bien. Más de 45. Por favor, exponeros sin demasiado peligro. Si no, no vamos a avanzar en la píster. Vamos a poner una estructura acá. Antes de que te vayas. Que no cague a nadie más. Está de miedo. Presión 70. No le puse, no puedo llegar a 100. Eh... Eh... Probando presión, blanca. 78. Vale. Me voy a meter. Vale, vale, vale. ¡Ahhh! Vale. Echale un vistazo. A Pritchett. Listo. Que no cague a nadie más. Que no cague a nadie más. Que no va a caer a nadie más. ¡Oh! Probando presión arterial. Vamos a meter 8. ahora vamos bien vamos bien armados llevamos un ametrallador, dos sanitarios, tenemos que aguantar tenemos que aguantar dos sanitarios, nos llevamos tres vamos a avanzar vale, aliado, aliado, aliado sanitario, alguien más necesita sanitario como está ese flanco de ahí? quieto, quieto se puede avanzar por ahí vale, por ahí, por este lento, si, que hay un... hay un... hay un... no se si es un Panzer o es un Tiger un Tiger, un King Tiger vale, vamos a avanzar, vale, vamos a avanzar, eeeeh... tengo un huevo un huevo, un huevo, un huevo, un huevo vamos ya está, verde, pichos vale, somos cuatro, somos tres tres, seis, siete, ocho vale, necesito un ametrallador capturado descamos va, como se está mareando, me cago en el demonio capturado brillo vamos, brillo y caminar vale, avanzamos por eco te necesito a ti en cabeza, un tirador vale, avanza con bla... con ble... con ble... con ble... con ble... avanza con ble... vale, aguantar, salte en el costo voy a poner por Stalin, por Stalin, a la tarde, por Stalin madre mía, ya van los dos vale, muchas gracias, acuestaros, 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 acuestaros un momento acuestaros un momento, acuestaros un momento vamos a avanzar por esta fila de escuro vale, pegados a la fachada, vale, veis la siguiente fila de escuro nada más de... escuchadme, por favor, poneros aquí, en la fachada, poneros en medio de la carretera, por favor voy poneros, acuestaros, aquí en la fachada, en la fachada, todos en la fachada vamos a avanzar salvitario dentro vale, avanzamos entre... avanza como tirador ¿necesitas algo, salvitario? al lado si, te saqué un par de... por ahí, en la fachada si, es que... es que, es que, es que, podéis... adelante, adelante, adelante bueno... no, nada, acuestaros, ¿está bien? es curarme, 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 a morillo por favor, sanitario, me gusta voy a... voy a cruzar a cargarme al pavo ese Granada, granada Granada, granada 3, 2, 1 3, 2, 1 Con ella muerto No caigo la cadena Creo que ya esta muerto No, no, no Esto no es movimiento post muerte No se La fecha es salvar ahí La picada es que tengo que tumbarme Para el sanitario Por allí me he cargado 3 alemanes No se si habrá más Sanitario Adelante, adelante Para Pritcher Sanitario, sutura ¿Tiene un pie de sanitario? Pritcher Seguimos avanzando Por la fachada izquierda Seguimos avanzando por la fachada izquierda Poco a poco Venga, vamos Quiero los sanitarios atrás Adelante Tengo que ver Vale Cuidado 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 Vale, avanzamos Avanzamos Acordaos siempre de cubrir lo que hay en frente ¿Vale? Que hay muchas ventanas De acuerdo No cruzaros No cruzaros Antes le damos un tiro a murillo sin querer Vale, no avanzamos demasiado No avanzamos demasiado Murillo, Murillo No avancen mucho No ponernos uno delante de murillo Aquí está Ya Pachito Vale, los sanitarios han cubierto Los quiero, ¿eh? ¡Para nada! ¡Para nada! ¡Para nada! ¡Para nada! Tenemos movida Tenemos movida aquí, eh Cuidado Vámonos ¡Vámonos! ¡Cobran, no! ¡Cobran hacia la guardia! ¡Cobran hacia la guardia! ¡Estoy sin munición! Vale, atrás ¡Vale! ¡Cobran! 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 ¿Te escucha? ¡Tengo un ruido caído! ¡Ahí en la carretera! ¡Detrás de un ruido! ¡Tráigalo hacia atrás! ¡Si puede! ¡Cobran! ¡Eeeeh! ¡Prichen! Poco era uno ¡Tiene el rumo! ¡Tráigalo hacia atrás! ¡Aguantad los sanitarios aquí! ¡Aquí atrás hay uno! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Llévalo al centro de los sanitarios! ¡Ayer atrás! Bueno, ahora tengo rifle ¡Prichen! ¡Está solo adelante! Bueno, no puedo pasar por acá ¡Estoy bajo los descombros! ¡Bajo los descombros! ¡Aparece atrás! ¡Aparece atrás! ¡Aquí! ¡Sanitario! 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 ¡Pero! ¿Dónde está el sanitario? ¡Estoy malo! ¡Estoy malo! ¡Me comí un trozo de plástico! ¡Vale! ¡Hagas ya para acá! ¡Deja aquí a Uru! ¡Ya lo levanto yo aquí! ¡No pasa nada! ¡Vale! 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 ¡Médico! ¡Sí! ¡Vale! 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 ¡Déjalo ahí! ¡Déjalo aquí! ¡Aquí atrás! ¡Vale! ¡Ahí! ¡Tengo 1000! ¡Eh! ¡Ale! ¡Déjalo ahí! ¡ WOW! ¡Déjalo ahí! ¡Ahí yo! ¡Ey! ¡Wan! ¡Vale! ¡Wow! Vamos a dejarlo en una posición porque después cuando se levante no sabemos ir. No deja de ir para la calle, no. Tiene que ser aquí el acero roja. Y no lo superamos. Tenemos que limpiar la zona que tenemos delante, ¿vale? Aguantamos a llenar las cumbres. La cumbresa. Eso es. Eso es recogiendo todo lo que podáis de los boches estos marines. Tenemos un blindador, no reconozco el que estaba, tío. Tenemos un alemán aquí delante. Es un T-34 reventado, sí. Que desde mi posición no lo veía bien, solo veía el cañón. Eh, alemán, alemán por la derecha. Dale, dale. Edificios, edificios, edificios. Dale. El edificio de eco. Este café. Pasó un alemán no lo alcanzé a ver. Este es aquí. Ese. ¿Cidad C? Ese. Este ahí, este. Ese, 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 ese. Ahí está. La ventana a la izquierda. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Quiero granada. Voy a granada también. Tenemos al sargento inferno que está detrás. Granada. Cuidado. Y, 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 y a dos. Estamos ahí. Una mierda de granada. Vale, ya. No llegan las mierdas de nada. A ver, podemos hacer una misión de... Octavo, yo el contra... Creo que ahí entro. De otra. Ahí. Ahí, 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 ahí. Cuidado que detrás tenemos a sargento hispanos. Justo en la acera del frente, ¿vale? Octavo. Pero que me ha tirado. ¿Eh? Pero el... Lo tuyo sería mirar que el... Hay una inmanencia abatida. Vale. Eh... Voy a confirmar. Vale. Escuchadme, escuchadme. Aguantad un poco hacia atrás. Eh... Necesito a Watshu y un ametrallador. Camus. Camus está más o menos ido. Vale. Camus, ¿estás bien? Eh... Vale. Eh... Eh... ¿Estás bien? Escógete a Watshu. ¿Vale? Y os vais a la escombrea que hay enfrente. Hacéis salto ahí y dais cobertura. Salto esto. Watshu, vente para acá. Ahí hay un enemigo, eh. Vamos a batirlo. A la derecha. Eh... Vamos usted y yo. Vale, escúchame, escúchame. Eh... Blazo. 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 Cojete a... El enemigo ha partido. Alemán de la derecha batido. Vale, vale. Ya está. Venga, avanzamos, avanzamos. Vamos. Confirma baja. Vale. Vale. Eh... Confirma. Vale. 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 Quedante, si no estamos. Asómate a la escombrera y dime lo que hay en el ángulo izquierdo. Y... Y... Guachi, asómatele... Y cuérele el ángulo derecho. Pero por arriba, por arriba, por ahí no. Por ahí no. Ahí está. le abro el mapa estamos aquí mira aquí ve mi dedo estamos aquí y aún hay que llegar hasta el ristach que está ahí arriba vamos a coger ahora hacia la izquierda vamos a coger hacia la izquierda ¿quién está ahí delante? creo que es Pritchett ¿Pritchett? vale, quiero que vayáis vale, ¿Uy yo? vale, ¿cuachi? señor avanzar, avanzar, tenemos que llegar al final y a la izquierda ¿vale? así que avanzarme hasta la próxima escombrera la que tiene, donde está Pritchett no, la de adelante adelante, confirmo Mamadou si sobre Pato ¿estás bien? Camus está malito vale, Black a la orden LESA, LESA cógete a Mamadou cógete a Mamadou y vais avanzando por detrás de Murillo y... listo, vamos venga, vamos allá vamos a hacer un polivinomio ¿qué es lo que pasa a Mamadou? cubriendo a la derecha aliados a la derecha aliados a la derecha hay aliados al fondo en la derecha aliados al fondo aliados al fondo a la derecha sargento 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 tenemos un montón de aliados llegando por allí muchísimos seguimos cogiendo la fachada izquierda la fachada izquierda eso cubrir también lo que tenéis enfrente vamos vamos a hacer un ángulo de 90 grados frente, derecha eso uno cubriendo al frente y otro a la derecha cuidado con las ventanas que los moches estos son muy cabrones eh el aliado a la derecha vamos a ir avanzando poco a poco cuando tengáis escucharme aliados acertándose por retaguardia vale no avanzar más no avanzar más cuidado vas con vas con vale vale no avancen mucho más no avancen mucho más vale primero vamos a a a secundar y una vez que se ve vamos avanzando en como es solo Muray espérate espérate que te mando a alguien más tenemos un aliado solo a la derecha sanitario ¿sí? ¿me podrías echar un vistazo? ¿sí? ¿sí? Sargento tenemos un montón de aliados detrás aquí que se están uniendo perfecto mira, mira, mira todo lo que viene por así vale, venga, vamos a hacer eso tenemos que llegar a contigo a mí a un tanque hombre ya como para ir por allí mirá ¿os ha costado los tres frites ahí? uh nos ha costado bastante vamos avanzando vamos a hacer una vez que tenemos que meter para casi burlar ¿sí? Vamos a ir Necesito un ametrallador que acompañe al tirador Deberíamos de correr Voy, voy, voy Venga, vale, aguantamos aquí Aguantamos aquí Si los matan ya sabemos que hay enemigos Si, si, vete para allá y diles que paren Que no pueden avanzar tan rápido Por la derecha también avanzan aliados Como nos embosque no nos revienta Vale, pero en la derecha va a uno nada más ¿Solo uno? Mira, solo va a uno Solo va a uno, hombre, esto no Así no se puede hacer un avanço Vale, aguantamos allí Vale, estar aguantando allí, ¿vale? Aguantamos Vamos a ir saltando en muros dinomios Venga, Mangred y Raya Vale, acompaño a Murillo Venga, siguiente dinomio, adelante Walsman, amigo Eso es, asignado en muros dinomios Venga, vamos Venga, vamos Vamos, camo, niño Tú y yo, vamos Venga, activo Pues, vamos Vamos, procede, por delante Para hacerle Para hacerle Sí, sí, sí Listo, lo acompaño Venga, va a hacerle Venga, avisando Entra la escuela, concentra la escuela, concentra la escuela, concentra la escuela Venga, va a hacerle Salto Salto Venga, avanza Por la derecha Salto 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 Gracias. Tenemos aliados ahí al fondo, con un tanque. Saludándole. No, nosotros estamos yendo bien. ¿Qué dice? Desde aquí no lo veo. No, no estamos yendo bien, no te preocupes. Está calculado. He salido el vehículo de la izquierda. Hay un tanque a la derecha. ¡Cuidado, cuidado! ¡Tanque, tanque a la derecha! ¡Tirar humo, tirar humo! ¡Tanque allí! ¿Me estáis escuchando los que estáis ahí? Que tenéis un tanque enemigo allí, a vuestra derecha. Gracias. Pues a ver, estudia. ¡Ale! 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 ¡Vale! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Y está! ¡Primido! ¡Todo bien! ¡Negativo visual de Tanguy! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Cuidado, apertura a la izquierda, tenemos aliados ¿Tienen que ir a la derecha? Ah, fuera de servicio ¿La cámara de la derecha? ¡Tiempo de seguridad! ¿La cámara de la derecha? ¿Puedo verlo? No, no puede verlo ¿Y de ahí? ¿Tiene que ser la derecha? ¿Por qué? No, no, no. ¿Y de ahí? Ya casi llegamos Queda poco para llegar, si Veo algo ahí tirado al fondo, pero no sé que es Es de la izquierda, así que no, se han diseñado No sé, hay que coger una izquierda ya Hay que ir a la izquierda por esa calle Hay una caja de munición delante ¿What? No será otra zona para aparecer cuando muramos Aquí es la mano izquierda ya Izquierda, izquierda Sargento Esa, por aquí es a la izquierda, Sargento, para llegar al ringstag Yo veo donde están los tiros, no sé Sí, 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 es por aquí y luego derecha Se lo puedo asegurar Aquí llegamos en un momento allí ¿El qué? ¿A quién? Puede ser, puede ser que lo veamos, sí Allí es, al fondo Parece que tenemos aliados ya, atacando Ah, pero Adiós Eso son armas del futuro Eso son armas del futuro Eso son armas del futuro Es que el lado de la izquierda Lo que se ha intentado es que los tiros Eso son armas del futuro ¿Qué es lo que se ve? ¿De qué es lo que se ve? it ¡Suscríbete! 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 ¡Unda a Cuba! ¡Unda a Cuba! ¡Ja, ja, ja! ¡Ojo que ha batido unos cuantos ametralladores! ¡Hay uno delante, hay uno delante! ¡Un malegue, este recarando! Sí, pues espérate, con este pulso no puedo ni mirar ¡Adiós! ¡Hostia! ¡Ametralladoras! Hablando de ametralladoras... ¡A tomar por culo! ¡Hombre, moroco! ¡Hombre! ¡A por los reistas! ¡Hombre! ¡Mira todo lo que hay detrás viniendo! ¡Madre mía! ¡Hombre! ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Vamos! 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 Si te hagas No te hagas Joder, no te hagas No te hagas Nelito Ven No te hagas No te hagas No te hagas Si te hagas ¡Ya! 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 ¡Estoy volando! ¡Estoy volando! ¡Muy capri! ¿Uy! ¿Ahora? ¡Muy camarada! Eh... ¡Piqui, priqui! ¡Cúlame, bro! ¡Yo te olvido! ¡Ya! ¡Ay, vieja! ¡Muy la reza! ¡La parada! ¡Sigo agafando! ¡No ponías! ¡Ya voy! ¡Cabo! Dime! ¡Cabo! ¡Estamos en las puertas del Reystack! ¡Hombre, Vlad! ¡Venos a hablar y más tomar! ¡Cojones! ¡Ey! ¡Defastro!